Viajamos a Balagué, en la provincia de Lleida. Descubrimos que el hombre que divulga el MMS, la solución milagrosa, no es médico ni científico, sino agricultor y empresario de verduras Gourmet. ¿Esta es su empresa, señor Pamies? Era mi empresa, ahora me he jubilado y solo me quedan 5% de participaciones. ¿Todos sus trabajadores piensan, como usted, que las plantas medicinales o el MMS pueden curarlo prácticamente todo? Ellos oyen hablar de esto y cuando están enfermos utilizan esto. ¿Su trabajador, por ejemplo, ha usado el MMS? ¿Tú lo has utilizado el MMS? ¿Qué tal es el señor Pamies como jefe? ¿Usted cree que se está lucrando con todo esto? Nosotros aquí hay que ayudar a la gente. Algunos enfermos pueden ayudar. ¿Y viene mucha gente enferma? Sí, viene. ¿Con enfermedades serias? Sí, viene. Insiste en enseñarnos su particular botiquín. En primera línea, el MMS, el único producto químico. ¿Está legalizado el clorito de sodio? Está legalizado como desinfectante de aguas, sí. ¿Como desinfectante? De aguas para beber. Desinfectante en los quirófanos para que combata el ébola, el sida y todo. Está hablando de enfermedades bastante serias, señor Pamies. Sí. ¿Y hay casos de sida curados en España? En España. En España hay gente que ha mejorado. Tengo algunos testimonios. Pero una cosa es mejorar, la otra curar. Sí, pero los retrovirales al cabo de un tiempo provocan efectos secundarios terribles. Para una gripe, yo me tomé tres veces esto. ¿Qué voy a hacer ahora aquí? Y si hueles, verás que huele a cloro. Sí, huele a cloro de piscina. En Australia, diez personas se han envenenado por el consumo de MMS y una mexicana murió por consumir MMS. ¿De verdad que piensa que el MMS no es peligroso? Sí que es peligroso. Sí que es peligroso. Claro, utilizado indebidamente. El agricultor escribe un blog en el que da consejos de salud a sus seguidores. Esto que le voy a leer está extraído de su blog. He sido mamá hace tres meses y hace uno, con dos meses, mi bebé empezó a tener convulsiones y fue diagnosticado de epilepsia de origen desconocido. Las convulsiones eran terroríficas, lo estoy medicando muy a mi pesar. Soy una mamá desesperada que haría cualquier cosa porque su bebé mejore. Y usted, la respuesta suya en su blog es puedes dar tranquilamente a tu bebé microdosis de marihuana. ¿Pero cómo se le puede recetar marihuana a un bebé de pocos meses? Bueno, pues dije microdosis. Le dije microdosis para curarme en salud. Bueno, sí, soy un loco quizás. Yo no sé quién para decirle que hagan eso, pero si le piden un consejo, yo solo. Hay personas que dudan de la eficacia del MMS. Empecé hace tres meses con el MMS. No me encuentro mejor. Es más, la analítica sale peor que nunca y sigo con mucho dolor. Esta señora ha dejado la medicina tradicional por un tratamiento que no sabe si le va a funcionar y en este caso no le funciona. Nunca lo recomendamos esto, pero tampoco no le soluciona el problema. Los medicamentos oficiales no le solucionan su problema. Supuestamente le han dicho aquí que deje el tratamiento médico. Supuestamente habrá hablado conmigo. Yo qué sé, yo no estoy aquí siempre y aquí no somos especialistas. O sea que no se lo ha recomendado nunca nadie, dejar el tratamiento médico. No quieres que recomiende dejar un medicamento que me mataría, me pondría en la cárcel. ¿Pero usted qué estudios tiene? Agricultor. Es agricultor, pero receta como si fuese un médico muchas veces. Bueno, yo creo que los médicos que están saliendo hoy, si tuvieran mi experiencia y mis lecturas, serían grandes médicos. ¿Considera en algún momento que ha jugado con la salud de las personas? Nunca. ¿Con alguna que estaba desahuciada, que estaba desesperada? No, porque sí. ¿Y que ha dejado algún tratamiento por hacer caso, por ayudarse a través de plantas o de MMS? Todo lo contrario. ¿Todo lo contrario? Las personas que no han hablado con sus médicos de que tomaban plantas, al final les han puesto mucha más medicación innecesaria y los han matado. Eso es muy grave, ¿no? Lo que acaba de decir. Claro. Sí, sí. Los efectos secundarios de 200.000 personas muertas al año por los medicamentos. Con estos argumentos, el peligroso MMS sigue sumando adeptos.